¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este chaval es que es tonto, es que el boss ahí es que es tonto Te lo digo en serio, no sé si jugará bien o mal ahora, espero que juegue bien Para que gane yo Pero es que ese chaval es tonto Las cosas que me decía a mí, tenía una pinta de tonto No, le puse a muerto nueve veces Y bueno, ¿qué? ¿eh? ¿no sé qué? ¿A qué le gané? Contando su vida No, mira, chaval, no da igual No, idiota No sé qué hacerme, si hacerme Staxxon Los Staxx se me hacen eternos, tío Más que que se me hagan eternos, se me hace eterno como comprarlo Porque claro, te lo compras al 2 Es que el cono con el Vulcan no va No va mucho Me voy a comprar el Starter y el Boombas Los dos Que el Boombas me viene bien para curarme por ahí El inmune aquí Venga, va Van a empezar en el buffo estos A ver si la Du lo hace bien Por lo menos el solo que no fidee Tú y yo esto limpiarán bien, ¿eh? Así que tú y yo no sé qué tal limpia tu Ravana Está aquí Susano Susano va para allá Oye, oye, ¿bien? Sí No veo a Anubis Anubis no está Es gangoso la Skadi esa, ¿no? Viene Susano, ¿eh? Mitad de línea Pues nada, con cuidado de no comernos la Anubis del suelo Susano detrás Susano, Susano, mitad de vida Lo matamos, ¿eh? Si le doy el escopetazo, lo matamos Cuidado, vas a tirar el inmune ya Vale, viene Wave, ¿quieres robarlo? Vamos a hacer una Wave, vamos a hacer una Wave No, 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 ya me he quedado, me he quedado Vale, vale, aguanta Yo también tengo pociones, llevamos toda la vida tú y yo Vamos ya, ya Llévatelo para allá Llévatelo para allá Lo hemos hecho nosotros Corre, 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 corre No, me he subido la bola, pero da igual Tienes que subirte la carreta al lado El segundo Vete, 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 vete Tienes que subirte la carreta No lo sabemos los grupos por eso Lo que le pasa es los mismos Ah, me mata el hijo de puta No, 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 me he salvado, me he salvado Sigue corriendo Vete, 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 vete Vamos Mira, que lo he arreglado Cuidado No tiene escape, eh Si te quieres ir flipando mucho por él Ya, no, no, vamos a hacer sentido 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 Sí, además yo no quiero jugármela mucho Me he subido la bola, tío Porque estábamos pegando Y quería tocarles a ellos la bola Vámonos para atrás Que no estoy Vámonos para atrás Me quiero curar ya con esta mierda El buffo lo hemos hecho nosotros, eh El suyo, eh Ya, bueno Ya, bueno, pero me lo he asegurado Ahora sí lo tienes No, no hubiese estado medio reventado, eh No sé si vaquearme o seguir Sí, otra wave Os le cargáis, eh No tengo manera Vete a ir de ahí Que va a la jungla, va a la jungla, va a la jungla Me voy Me voy Me acabo haciendo un cajito increíble A la jungla de derecha En su línea Me voy Va Susano detrás con poca vida El emblema, ¿no? Sí, el emblema Pues ese le van a chetar ahora Todavía no está chetado en el parche Pero lo van a chetar Cuidado que están los dos en el medio Yo no te voy a tirar la ulti a la nubis No tienes mana Voy, aguanta, aguanta, aguanta Que le voy a tirar la ulti Aguanta, acércate a mí Acércate a mí Los tienes detrás o se han ido Se van, se van Luego lo voy Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Aquí solo están las nubis de momento Está reventado, ¿eh? Muerto Claro, sí Esto El círculo Segundo Los túneles Está Aguanta Vamos a robarles el red Con cuidado Están aquí Elefante Le he pegado a la torreta, ¿eh? Uy, no tengo más Vale, se ha tirado el nubis 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 Se ha tirado la reliquia El puto mierda ese Tu speed No, no, no No te lo roban Tranquilo Está casi muerto, tío No, 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 no Se pone solo Y se guarda todo Con la... Con la... Con la... Eso está guapo Aguanta, no No, no Es no Es buenísimo este chaval Increíble Increíble Ah, missing left Casi lo reviento Llegar, tío Casi lo reviento, tío Es que... Este se está tocando las bolas Aquí, tío Ni Jeff, pero no vienes Hijo de puta No hace los stacks Que voy muy bien Y luego pego mucho Tiene que comprar un par de wars No, se ha tirado con la ulti, vale Creo que caigo, eh Mierda Joder, el puto infante de los cojones Me está destrozando, tío Susana no tiene que morir, tío Cuidado, que la Muzin ya ha cantado Missing Left Y se va a quedar parado Enemy Missing Left, y se quedará ahí Mierda, tío Otra vez, tío, ayuda de verdad, tío Que no rota ninguna, tío Increíble, tío No se mueve de la línea, tío No se mueve, en notas Están viniendo todos al medio Todos como locos Han visto que íbamos bien en el medio Y han venido ya como locos, tío Han visto que en el medio estábamos dando caña Y se ha jodido la bicicleta Vamos a guardarnos mismo Me han comido ya varias veces No se mueve de la línea, tío No se mueve de la línea, tío Anubis Anubis Voy con ulti La tira no sé si le voy a dar Anubis matándome Llego Casi lo mato Cuidado Cuidado Que no vendrá alguien en el medio No puede faltar ¿El Anubis en donde está? Ha muerto Mira el medio Que hay mazo de Minions en el medio Pilla la wave Que hay mazo de Minions Estoy yendo Esperame un momento Ya pégale A ver pilla el de Midcam También hay Mida me furtó Cabrón Ya pero Viene a por mi Ya pero viene a por mi Yo no tengo escape No estaba limpiando Pero me ha reventado Estoy muriendo todo el rato 4-3 Están bajando Con lo bien que iban Están bajando el nivel Solo con las muertes Tío Consigo farmear En Anubis va muy mal Esa hay que matar Está la Mucen ahí No sé si se atreverá A pegarle un básico Alguien No quedará No flipéis mucho Anda Que no estoy yo Y vale elefante también No flipéis En la Mucen Te va a dejar tirado Bueno va muy bien En la derecha Va muy bien Skadi Yo voy bastante mejor Y Tubar bastante mejor También En la derecha Es el que ya tenía, pero estás dando la boca. Vale, no sé a lo que viene. Ah, ¿por qué vienes? ¿Lo haces aquí ahora? ¡Mía, Anubis! Ve a ver cómo entra. ¡Muy bien! 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 Sí, y no va nadie Estás tú solo, robas el otro porque no hay nadie Están aquí los dos en el medio, cagados de miedo El Hércules es el que puede ir El Hércules es el que puede ir, ¿eh? El elefante es el... Está Nubis aquí un poco fuera Si le quieres venir a pegar No tengo ulti pero lo podemos reventar Está dentro de la torre, ahora se ha metido, se ha metido, nada Vete a hacer a la izquierda lo que quieras No sale, nada más que sale a farmear Voy Voy a poner la torreta, tío Tiene una bombita Van todos, van todos, ¿eh? Van todos zurdos para allá El Hércules también Aguanta Amuzenka Tocándose el pie, ¿no? ¿Qué hace el Amuzenka, tío? Es que, es que chaval, ¿eh? Es increíble, tío Es increíble, tío Es que es increíble este chaval, ¿eh? Malo es el chaval Miren que me va a poner una torre, tío Si nos hemos dado a tres, tío No la tira, además Pues pago, tío Y ahora se mete la pelea Es increíble, tío Es increíble lo malo que es ese chaval No es muy malo Tengo ulti Voy a baquear No estaba tirando Ahí defende en el medio, tío No Fiona Noston No sorry ¿Te anxiety? ¿Qu نےPC de pronto ¿Qué pasa? ¿Me puedo Barrud? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿On a Schopen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Sí, voy a poner yo otro Dale, su espíritu lo quiere robar Tiene esa mazoja de detrás, sal de ahí Sal de ahí, que no sé ni quién está Me van a matar, tío Ah, pero se tira por mí, es muy listo el Susano Viene por mí, todo ciego, todas las veces Mata uno Salir de ahí, vamos a encargar el pozo Salir de ahí, salir de ahí Pobre Atenea, la que la vi en metido Salir de ahí No, no tenéis nada que ganar ahí, todo lo que perder Vamos perdiendo en kills, tío, que es increíble, tío Es que va a 4-2, ojalá Que le saca 5 kills A ver a Muffencap, a ver a Muffencap Tiene una ganas de liarla, que no puede más Voy a tirar la ulti, eh Ya, lo cargáis vosotros Tengo ulti, eh Ulti de Atenea, no en mí No, no está ahí, no, no está ahí Yo lo digo, yo lo digo Cuidado Lo matáis, ¿eh? Va, tío, es que no puede, es que es una pelea, tío, que es increíble, nano Ya está No lo hemos matado Lo hemos matado, ¿no? A dos Vale, ya está, por uno, venga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ha sido esta que la ha tirado con la ulti, eh Y se ha metido Yo cuando he visto que se metía dentro he tirado la ulti, yo, pero Ahí ya lo he dejado medio tieso, eh Bien, amucen Yo también lo he llamado a que de repente es algo El, 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 el brawler era, no, era, o sea, él Eso era ocupar mi vida en la mierda ¿Por? Porque el brawler era uno Ah Yo no he sentido a los que tengo el brawler, uno, y el de uno, uno Vamos a hacer sí Por favor, volví a ver ¿Portal? Sí, claro, claro Segúralo Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no La nubis Sair de ahí Está la nubis Sair de ahí que yo no puedo zonear Que está la nubis, te vas a comer de cara, eh Que no puedo ayudar, tío Que voy a morir yo Sí, sí, sí Seguro correndo Seguro correndo Vale, corre, va, se te lo he parado Corre, corre, corre No va a tirar la piedra, eh Me la tiran también, sí Vale, cuidado que vendrá el Susanoo también con la ulti Vale, ha venido. ¡Cuidado! Te he dicho yo que iba a venir. No sé por qué lo había visto. Que iba a venir Susano. Es que lo estaba viendo. Yo no me la quiero jugar. Susano. No me llevo nada. ¡Qué bien ese Medi! Cuidado, cuidado. ¡Bien! ¡Qué bien a tener! ¡Increíble, increíble! No tengo ulti, ¿eh? ¡Bien ahí, balanque! Toca abortar esto, ¿eh? Toca abortarlo. ¡No, no, no! ¡No tengo vida, tío! Yo tanto veo, yo tanto veo. ¿Qué falta? ¿Qué falta daño, tío? No, no, no. No, no cae, ¿eh? No, que no está en lo que es el cazador. Lo asegurado yo. ¡Vámonos! ¡No tengo vida! ¡Vámonos! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No! ¡A Mucencam, no! No, le he pegado, le he pegado. ¡Cojo tu speed! ¡Cojo tu speed! Bueno, nos estamos curando mazo con el fire. Voy a defender el medio, coño. Vale. ¡Uy, la chuviera en un centro! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! 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 ¡No! No, no, no va a tirar esto A tal vez titan La tenía la que tiene que tanquear, pero tiene poca vida Ya cae de tasamaneras, dos toques más y cae Pongo torreta y cae, se lo carga la torreta Vammen vammen No bien amusión bien amusión al final bien luego ha pegado igual que lo dicho al principio que más luego lo ha hecho bien tío latino